Hola, buenas tardes a todos y a todas. Va a dar comienzo el sorteo, ¿vale? Primeramente, voy a ir a este enlace, que es el que vamos a sortear entre las personas que compartieron y las personas que comentaron, ¿vale? Cojo este enlace, ¿vale? Lo hago en directo para que veáis que aquí no hay ni trampa ni nada. Ingreso el enlace anterior a esta aplicación, que es para sortear, ¿vale? Y comenzamos. Ahora me va a pedir una serie de datos que tengo que hacer. Como os dije, hay que haberlo compartido, comentado y haberle dado me gusta a la página de Peace of Mind. En caso de que no se cumplan estas tres características, lo que haremos será que si el ganador no cumple una de estas, pasará al siguiente. Y si el siguiente no las cumple, al siguiente. Así, hasta que encontremos un ganador. Tengo que decir que hay dos ganadores. Uno será que no tiene condición de que haya tenido que venir a tres actividades en el último mes y medio. Y otra persona, sí. Otro ganador sí que tendrá que ser requisito. Por tanto, si hay dos personas ganadoras, las dos primeras, que no han venido a ninguna ruta, solo será un ganador. Y el siguiente será el siguiente ganador que sí que haya venido a esas rutas o esas actividades. Espero que lo hayáis entendido. Y ahora, vamos a por ello. Cargamos todos los comentarios que se hablaron, que se dijeron y que se hicieron durante este post. ¿Vale? Aquí estáis todos. ¿Lo veis? Bueno, tenéis que ver que aquí sale Peace of Mind, pero si saliera este comentario, por supuesto, pasaría al siguiente. Así que, no hay problema en ese aspecto. Opciones, ganadores, voy a poner 20. Para, si uno falla, pues que hayan más personas. Mi suplente es 0. Bueno, voy a poner 25. ¿Vale? Sorteo, barranco de la OZ. Sorteo, barranco de la OZ. No, duplicados. No. No, vale. Por duplicados no, porque con más comentes, más posibilidades tienes. Y volvemos... ...a continuar. Le damos a confirmar. Y en breve se pondrá a contar hacia atrás, si no me recuerdo mal. Ahora ya está la cuenta atrás. A ver quién es el ganador, quién será. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Gema Lozano, Luz Rayo Ruano, Arancha Casero García, Juan Núñez, María Patón, Cristian Lambis, Alberto Jiménez, Adriana... ...sois los que este piece of mine, por supuesto, no cuenta. Todos estos son los que han quedado en los 20 primeros. Ahora bien, tengo que mirar si esta persona cumple requisitos. Si no los cumple, pasará a la siguiente. Si no los cumple, a la siguiente. Así hasta que encontrará a dos personas ganadoras. Perfecto, muchas gracias y enhorabuena a las personas que hayan ganado. Próximamente nos vemos el domingo o cuando vosotros queráis. Gracias por compartir este viaje en esta vida. Gracias, gracias y gracias.